Yo no creo en truco, aquí llevo el truco Aunque vengas con mil truco, como quieras yo te machuco Aunque vengas con mil truco, como quieras yo te machuco Mi gente, tu cuquito de la alma Yo no creo en truco, aquí llevo el truco Yo no creo en truco, aquí llevo el truco Aunque vengas con mil truco, como quieras yo te machuco Aunque vengas con mil truco, como quieras yo te machuco Mi nombre es Doña Rosario y mi trabajo es cantar Y yo vengo peligroso, preparado para machucar Yo no creo en truco, aquí llevo el truco Aquí llevo, acá van truco Cuando vengas con mil truco, como quieras yo te machuco Aunque vengas con mil truco, como quieras yo te machuco Pa' levantar los enfermos, saberles traigo de mal Pa' los que están inventando, mis ritmos pa' machucar Yo no quiero el truco, aquí llevo el truco Yo no quiero el truco, aquí llevo el truco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco No quiero que con mi canto, nadie se me sienta mal Lo único que yo quiero, es poner la gente a bailar Yo no quiero el truco, y a gozar Yo no quiero el truco, aquí llevo el truco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco Corre Scooby-Doo, corre Scooby-Doo Que llegó el puto, escóndete, escóndete Te salió el truco, Carlito Yo no quiero el truco, aquí llevo el truco Yo no creo el truco, aquí llevo el truco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco Que me encanto la muchacha, y los muchachos también También llevo a tu abuelito, a tu padre mira A Ramón Ulises, a Chejo, a Mínimo, a Pedrito Antonio José también Aquí llevo el truco, aunque me encanto mil truco Como quiera yo ser machuco Aunque me encanto mil truco, como quiera yo ser machuco A los que están inventando, con mi ritmo a machucar Que pasen por mi escuelita, que yo les voy a enseñar Mira Scooby-Doo, tú también Shaggy Te voy a enseñar para que aprenda de mí Aquí llevo el truco, aunque me encanto mil truco Como quiera yo ser machuco, aunque me encanto mil truco Como quiera yo ser machuco Ayer mi tierra natal fue donde yo machuqué Y ahora aquí en Puerto Rico, aquí estoy machucando también Aquí llevo el truco, aquí llevo el truco Como quiera yo ser machuco, aunque me encanto mil truco Como quiera yo ser machuco, aunque me encanto mil truco Como quiera yo ser machuco Pa' que no inventes, corre Scooby-Doo, corre Scooby-Doo Chay, escóndete también Que llegó el truco, machucando Cachimbe, chequea Machucando, machucando Ramos Rosario, tú también vas a machucar Con tu permiso, brother, y cuidado Ramos Rosario, tú también vas a machucar